Yo voy a querer también en mi sopa si hay menudos. Amiga desde hace cuántos años usted hace sopa de gallina? Hace como 80 años. Hace como 80 años atrás. Qué bueno. Ahí están los menudos. Oh mira, esta es la rasca Dora. Es la rasca. Dora. Amigos, así correcto. Hoy en este día vamos a gustar esto. Vean qué sabroso. Estamos en la cocina de Niña Edi. En el bypass. Estamos en la carretera del bypass de Usulután. De verduras, mucha verdura y chipilín. El plato del día. Este mire que aquí algún traviesa. Algún hayan le puso así. Miren, plato. Este plato no es del día, sino que es plato de la noche. A 2.75. Están aquí. Está bien ahí. Cuánto tiempo se tarda? Es bastante el tiempo que le dedica a usted a hacer la sopa, amiga. Vea que la sopa cuesta hacerla. O no cuesta? Hora y media. Hora con 30 minutos. Aparte, y la verdura es aparte. Bueno, mejor porque no nos puede dar la receta. Porque es una receta secreta. O sea, yo creería que no. Porque si no, pues imagínate si damos la receta de nuestra amiga en la cocina de Niña Edi. Aquí en el bypass. Pues te aseguro que probablemente la gente venga y haga la... O sea, le copia. la receta. Mira, expliquemosle a la gente dónde está ubicado la cocina de Niña Edi. Es una... ¿cómo se llama? La calle que va hacia Cerro Lanzales, el cantón del Auguste. Sobre aquí lo que es el... El bypass. El bypass. Sobre el bypass. Sobre el bypass. En donde, pues este... No sé cómo ubicarte para allá. Yo voy a querer también en mi sopa si hay menudos. Amiga, desde hace cuántos años usted hace sopa de gallina? Sí, hace como... Hace como 80 años. Hace como 80 años atrás. Qué bueno. Ahí están los menudos. Oh, mira. Esta es la rasca Dora. Es la rasca. Dora. Y vamos a ver qué más encuentra de menudo. No, hay mucha una molleja mía. Una molleja. La molleja que... Pero uno se la come la molleja. Sólo que el contenido de la molleja ya sabes qué va. Sí. Qué es lo que tiene. Pero como se lava bien. Se lava. Sí. Con que la hermana Inés hace sopa de puya va. Sopa de pata. Sopa de pata. Sopa de panza. De panza, sí. Una cosa es la sopa de... Tripa esta. La tripa. Tripa, eh. Ah. Oh, y aquí viene... La mina asada. Asada. Este es el plato completo. Este es el tuyo. Aquí está tu cucharra. Oh, mira. Mira qué sabroso este plato. Sabrosísimo. Y lo vamos a llevar acá. A la mesa, señores. Hasta el perro está. Como te lo dices. Qué padre. Todas las chachas. Haciéndose los bigotes. El perrito. No, pero igual. Estos perritos siempre, siempre le damos ahí un par de tortillas. Oh. Las tortillas están súper grandes, eh. Queremos agradecerle a Nicole también que es muy atenta. Nicole es la ayudasta. Sí. Mira qué interesante aquí. Mira, hasta los huevitos tienen la galleta. Ah. Y... Sí que es un tremendo banquete. El que nos vamos a dar acá. Y esto es, es de siempre, siempre. Creo que es importante. Si tú haces una gran cantidad de esfuerzo en tu trabajo. Digamos, si trabajas desde la madrugada. Como el caso nuestro, ¿verdad? Que hasta la noche, hasta medianoche a veces. Entonces, aliméntate bien. Díganse cuenta. Porque hay gente que no come. Pero hay que saber comer también, ¿verdad? Porque hay que entrar a... Hoy, más que todo, hay que tratar la manera de que la comida sea muy saludable. En el caso de la gallina, creo que, ¿qué podemos decir más? Sopa es algo muy saludable. La sopa es saludable, sí. La sopa, la sopa es saludable, ¿eh? Sí. Porque es 100% gallina india. Si a mí me dijeron, restricción de sopa no tiene ninguna. Bueno, de hecho, que pueden cualquier persona, incluso personas con enfermedades crónicas, pueden tomar sopa y comerse la carne de gallina india. En el caso de personas que están padeciendo de problemas de insuficiencia renal o cualquier otra enfermedad crónica, no tiene ninguna restricción. Vayan a cuidarme las boscas allá. Miren qué sabrosa aquí. Estamos viendo el otro plato de doña Marvin de Díaz. Vamos a despedirnos entonces para que les dé más apetito, amigos. Esta es la sopa de gallina india que se hace en El Salvador.